Bueno, en realidad una empresa constructora que es la que está a cargo del trabajo en las reducciones porque la idea que se tiene es de poner en valor las reducciones de corpus que en realidad hay poca gente que conoce. Entonces esas reducciones tienen como característica primera que el cementerio de la ciudad está hecho en lo que fue la plaza de armas de las reducciones. Entonces se hizo todo un trabajo social para hacer el cementerio afuera y que los propios habitantes de corpus sean quienes cuiden ese patrimonio de una manera diferente a como se viene haciendo hasta ahora. Tanto es así que ahí hay árboles frutales, que bueno, este equipo de profesionales se encargó de poner árboles frutales en las veredas de las casas para que no haya necesidad de sacar la fruta de estas reducciones. Entonces en ese marco se está haciendo un cementerio nuevo y en ese cementerio se va a hacer una capilla como en general tienen los cementerios y para esa capilla nos encargaron a nosotros, en realidad mi señora y a mí, hacer un mural que va a estar al aire libre, que lo estamos haciendo de vidrio, que tiene 7 metros de ancho y 2 metros de altura. En ese mural van a estar plasmadas imágenes que tienen que ver con misiones como ser el río, el dorado, las plantas, las bananas, los huembeis, sobre todo unas palmeras azules que cuentan las crónicas de los jesuitas que los guaraníes tenían como con un valor sagrado, esas míticas palmeras azules que van a estar también en el mural. Y junto con eso vamos a hacer una obra que es muy particular, que es tan particular que no puedo decir que sea una escultura, pero tampoco es una pintura, que es la realización de un custodio. El custodio es un elemento donde en las iglesias católicas se ponen las hostias que ya están consagradas. Ese custodio va a tener aproximadamente un metro y medio de diámetro y va a estar puesto más o menos a 3 metros de altura, que lo estamos haciendo en vidrio también con una técnica que nosotros hemos inventado, y va a estar iluminado desde dentro con luces LED, de manera que la luz se transmita por el mismo vidrio. Así que un poco esa es la idea, eso es lo que estamos haciendo, digamos, para esta puesta en valor, que pensamos que puede tener un impacto importante que haga que los visitantes de la provincia de Misiones entren a Corpus, cosa que ahora pasa poco. No hay que olvidar que nosotros tenemos ahora una ruta turística que se llama la Ruta de los Jesuitas, y estas reducciones forman parte de esa ruta. Así que nosotros estamos muy orgullosos de que nos hayan encargado este trabajo y muy entusiasmados en la ejecución del mismo. Y cuéntanos, también decía recién que están usando polvo de Piedra Mora y de la Tierra Colorada, digamos. Sí, en realidad ese creo que fue nuestro gran logro. Cuando empezamos a trabajar en vidrio, yo recordaba de cuando eran niños, de que venían los turistas y se llevaban tierra colorada en un frasquito. Entonces me puse a plantear si era posible ocupar la tierra colorada como un esmalte más. Y bueno, hicimos muchas pruebas hasta que conseguimos purificarla lo suficiente como para que no haga globos y quede bien puesta. Y bueno, trabajamos con la tierra colorada, mezclamos también la tierra colorada con otras arcillas para conseguir diferentes tonos. Y a partir de trabajar con la tierra colorada, me acordé, yo soy maestro mayor de obra y trabajé mucho en construcción de más joven. Me acordaba cuando iba a las canteras a buscar piedra para hormigón que veía el polvo de la piedra cuando estaban moliéndola para el hormigón. Y entonces fui a buscar ese polvo de piedra mora o basalto que es la piedra del subsuelo de nuestra provincia y conseguí hacer esmaltes y ocupar también con el vidrio. Así que en este caso, este mural tiene buenas partes que están ejecutadas con piedra mora y están ejecutadas con la tierra colorada de la provincia. Así que tiene como un doble valor, digamos, un valor artístico y un valor simbólico también para los que habitamos esta hermosa provincia. ¿Una obra bien misionerista? Sí, es una obra misionera. En realidad es un poco nuestra misión. Nosotros queremos transmitir un arte que esté enraizado en la región. Nosotros no consideramos tanto la provincia de Misiones solamente, sino la provincia de Misiones, el sur de Brasil, Paraguay, Corrientes, conformaron toda una región que vive el tiempo de una manera diferente, es un tiempo más lento que el tiempo de Buenos Aires y nos identificamos mucho más con la manera de vivir del paraguayo o del brasileño del sur que con la de la gente de Buenos Aires. Así que estamos tratando de que en nuestro arte aparezca esa raíz propia de Misiones. Antiguamente quizá se veía como más vergonzoso el ser del interior, todo lo bueno estaba en la capital hasta que yo creo que por una cuestión de madurez también nos fuimos dando cuenta de que lo que nosotros tenemos es hermoso y quizás, no sé si decir que es más lindo, pero por lo menos lo suficientemente diferente a lo que se ve en otras regiones como para revalorizar eso que hay acá. ¡Gracias! ¡Gracias!